¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! Durante el transcurso de la serie hubo varios personajes que pasaron por el dojo de Cobra Kai y que hoy en día no están más en ese dojo ya que lograron completar su redención. Como en el caso de Miguel por problemas personales con el dojo que lo terminaron dejando en silla de ruedas, como Hawk que se dio cuenta de lo mal que estaba haciendo el dojo él y los demás. Pero hay un personaje que en mi opinión le costará mucho más de lo previsto su redención. Y es el de Tori Nichols y en este vídeo te vengo a explicar por qué. Empecemos por mencionar que Tori es un personaje que tiene un pasado muy pero muy oscuro, teniendo muchos problemas económicos y teniendo que luchar por darle una mejor vida a su mamá y a su hermano. Es una persona que teniendo 16 o 17 años ya tiene dos trabajos. Por lo que enterar a Cobra Kai fue algo muy positivo para ella personalmente. Es un dojo muy fuerte que te enseña a no tener piedad y ser despiadada para ganar en la vida y no en un torneo, es una cosa que defiende a muerte ella, por lo que la filosofía que tiene en general el dojo ya la lleva dentro. Y John Criss en este caso no tuvo que enseñárselas como a los demás, como a Mitch, a Hawk y a todos estos, en cambio Tori ya lo venía incorporado. Por eso Chris le dijo que es una cobra de nacimiento y que es la única que sabe de verdad pelear y puede defender en serio el dojo. Y esa es la principal razón por la que Tori no se redimirá fácil. Es un personaje que por su manera de ver las cosas nunca dudará del personaje de John Criss y siempre lo apoyará. Tori en cambio en el caso de Hawk, Hawk se dio cuenta de lo que estaba haciendo que estaba mal y que estaban golpeando a sus amigos. Pero por el lado de Tori, Tori no tiene amigos del otro lado, no tiene personas que quiere del otro lado porque la edad no se va a dar nunca cuenta de lo que está haciendo esta madre y que Chris está formando criminales, porque su redención tardará más que los otros y tendría que hacerse por un lado bastante distinto. Para que esto ocurra a Tori se le deben solucionar un par de problemas, como es el problema de su madre y los trabajos, la madre se debe curar para que ella pueda salir un poco y vivir más su adolescencia, que así sí notaría que no es un adolescente normal y que Chris le enseñó cosas horribles, que probablemente si no lo deja va a terminar como terminó en el caso de Johnny Lawrence, que terminó siendo un fracasado en la vida. Por lo que Tori se empezaría a plantear cosas y en base a un par de eventos terminaría peleándose con John Criss y dejando el dojo Cobra Kai. Obviamente esto no se daría en la temporada 4 porque ya vimos que va a competir con Cobra Kai en el torneo y aparte es una redemción que tiene que pasar varios tiempos, pero podría empezarse a desarrollar en una temporada 5 y continuar en la 6 o en un spin-off de Tori. Y otra posibilidad es que Daniel Aruzo la ayude en su redemción, teniendo alguna posibilidad de hablar con ella, ya que creo que esto va a pasar en la temporada 4, no sé por qué, tengo la sensación de que en algún lado se van a cruzar y van a terminar hablando como terminó hablando con Samantha en el Miyagi-Do, que terminó hablando de cosas que tenía miedo y no sé qué cosas terminó contándole, que decía pensemos que eran los buenos o algo así. Bueno, en esa escena para mí va a terminar una escena muy parecida con Tori, donde le cuente más o menos todos los problemas y por qué hace lo que hace y ya también un poco a Daniel le preguntaría lo de la casa, por qué fue a golpear tanto a su casa, o sea, por qué destruyó prácticamente todo a su casa, y Daniel le diría que hay otras formas de salir del camino y no dejando con Cobra Kai, porque Cobra Kai te termina matando, termina dejando horrible, por lo que Daniel se puede proponer a ayudarla a Tori en su nivel personal y a nivel de la madre, enseñándole de a poco y por separado, obviamente, porque se tendría que meter con Samantha y por ahora es muy pronto mi opinión para meterse con Samantha, como amigas por así decirlo, por lo que por separado Daniel le daría como unas clases, o no sé si clase de karate, pero si no clase de balance y le daría consejos y otras cosas, capaz que en un futuro metiéndola al Miyagi-Do para guiarla por el buen camino. Algo parecido a esto dijo Peyto List en una entrevista, no me acuerdo bien con quién, no me había enterado, pero se las voy a dejar ahora en la entrevista y les voy a dejar el clip donde dice más o menos algo parecido a esto, que necesita Tori, el personaje de Tori, necesita alguien que la guíe por el buen camino porque Kris la está llevando por un lado horrible. Te dejo con el clip. Creo que Tori no tiene... Quiero decir que tiene a Kris que le dice que no hay gracia, salga ahí, salga. Y creo que alguien que siendo led astray y siendo led por el malo persona... Tori tiene mucha fuerza y mucha buena calidad, pero creo que ella necesita la sensación correcta para enseñar la forma. Siempre ha tenido una buena liderazgo en la vida. Y... ... 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 Espero que les haya gustado el video. En mi opinión, la redemción de Tori no será nada, pero nada fácil. Y si llega a ocurrir alguna de estas cosas que dije en el video, puede llegar a ocurrir. Al fin y al cabo, es un personaje que merece, que le merece que mejoren un poco sus cosas, porque es un personaje que no hizo nada malo en su pasado, nada como para que tenga una vida tan mala. Tal vez se den la 4 ganando el torneo, o en la 5 guiándose por un buen camino. Dejen sus teorías en la descripción del video. Nos vemos en el siguiente, un saludito y como dice este es John Kris... Quedo al éxito papi. ... ... ... ... ... ...